Quiero enseñaros una edición especial que ha sacado Samsung del Galaxy Z Flip 5 Retro. Esto se basa en el 20 aniversario de uno de los modelos más icónicos tipo concha de la marca, como fue el Samsung E700. Si os acordáis, en todas las casas del planeta ha habido un E700. Me suena bastante. Es como lo más icónico del planeta en tipo concha, pantallita por fuera. Lo más icónico era el V3. Sí, bueno, claro, por supuesto. Pero dentro de Samsung… Sopas con ondas, Samsung. Sí, pero que dentro de Samsung esto era… Ondas. Nunca he entendido lo de sopas con ondas, tío. Yo tampoco, pero de paso, si algún día nos da un premio ondas, agradecido. Nunca lo he entendido. Sopas con ondas. Creo que hay que hacer cosas, ¿eh? ¿Y esto qué es? O sea, no, me refiero… ¿Hay ondas para podcast? Es que creo… No, pero creo que hay que… Hay que enviarlo. Hay que hacer como cosas. Ah, qué proactivo nuestro. Si no te llega en plan… Ah, te queremos dar un no. Hombre, esto es como si me dices que el Balón de Oro tiene que Messi solicitarlo. Exacto. O sea, es que si es así… Tal cual, tal cual. Si trabajemos un poquito más. Eso lo ha llevado. Claro, ya se ha llevado, por cierto. Ya se lo ha llevado, efectivamente. Ocho. Ocho Balones de Oro, ¿eh? Ocho Balones de Oro. Ahí está el tío. Y lo del Madrid… Callao, ¿eh? Callao y todo. No, porque no se lo merece, porque ha hecho un año de mierda. Seguro. Hombre, a ver, ha hecho un Mundial. Claro, ya está. Ya está. En fin, como Cannavaro, tío, en su época. Bueno, Cannavaro puede… No hizo solo un Mundial, hombre. En fin, que… Bueno, que han sacado una edición especial. Bonita, la verdad, con un packaging ahí bastante guapo, que te da un montón de… Pero te viene el antiguo también. Entiendo que te viene con una maquetita. Uy, no, sería precioso que te viniese… Hostia, ¿eh? Pero bueno, son los colores oficiales de aquel teléfono. Algunas pegatinas, algunos extras, ¿no? Como las carcasitas de atrás, ¿no? Poca cosa tiene, ¿eh? Poca cosa tiene. Pero está guay, que por cierto, va a estar disponible esto en España, ¿eh? No, Antonio, que es azul. A ver, pero… Es azul índigo, Carla. Está guay. Pero ¿qué crees que hiciesen? No sé, pero entiéndeme. O sea, que es… ¿Te imaginas que adaptan al modelo antiguo procesador nuevo, funciones del nuevo? Imagínate. En todo el súper chiquito ahí. Estaría guapísimo, ¿eh? Hombre, algún modo tendrá en plan software alguna cosa. Sí, no te puedo imaginar. Fondos de pantalla. Igual que Motorola, sí, 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 100%. Bueno, sí, siempre está guay este tipo de ediciones para el que sea un enamorado de la marca, pues adelante. Desde hoy, 2 de noviembre, en Corea, Reino Unido, Francia, Alemania, España y Australia. Oye, pues Samsung no se enviará uno, ¿no? Pues lo podemos conseguir. Estaría guay, ¿ves? Que nos lo envíen. Estaría guay. Se lo pedimos. Yo lo veo, lo banco. Tú lo bancas, ¿no? Yo también. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.